Y si compadres, yo soy la atorada, la que en algunas madrugadas a usted nos supo alegrar. Al llegar a su ventana con el cuyano cantar, y es sencillo su expresar, decidor y emotivo, cuando en el cogollo nombra a sus apreciados amigos, como usted, Franco Negrito Garro, maestro de la encordada. Y usted, Juan Manuel Bernal, técnico, musical, gracias por brindarse íntegro con su aporte folclórico y cultural. Y esto nada compadres. No te explico que me quieras, ni te suplico el perdón. Solo sé que soy culpable de este tormento de amor. A este mundo he venido a sufrir pena y dolor, de la cuna he traído sufrimiento por mayor. Si mal me quisiste, fue tu voluntad, llorarás un día por tu falsedad. Si por amarte he vivido, padeciendo sin cesar. Tan solo me diste, tan solo me diste, el bien yo te supe dar. Hoy gozas dicha y placeres, sin pensar lo que dejaste, adoraré una ilusión, que es mi castigo de amarte. Si mal me quisiste, fue tu voluntad, llorarás un día por tu falsedad. Carlos Johnson y familia, y su programa radio. Un saludo a sus oyentes, que aman lo tradicional. Lito, Lito, Quevedo y Lana, Walter, Silvio y Dorita, Carlos Vergara y Laiza, Nicolás García y Chicha. Les brindo el cogollo, perfume a clavel, porque son cuyanos de San Rafael. Gracias. 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 Gracias.